...discusión recientemente a propósito del rol y la actitud que deberían llevar adelante los futbolistas en el Mundial de Qatar, justamente a raíz de todo esto, la violación de los derechos humanos en Qatar. En ese sentido vi una declaración interesante del director técnico del Liverpool de Inglaterra que hablaba de todo lo que se le estaba pidiendo ahora a los futbolistas cuando la comunidad internacional, el propio periodismo, ni que hablar de la dirigencia del fútbol las asociaciones que definieron celebrar el Mundial en Qatar no habían sido tan contundentes más allá de algunos informes que cada tanto se hablaba de, bueno, el Mundial en Qatar y todo lo que Qatar implicaba pero ahora se estaba poniendo el foco y la presión sobre los futbolistas que son jugadores de fútbol y no tienen que tener un rol más importante que ese en la sociedad. Esa urgencia ahora por reclamar señales cuando todos somos cómplices en que eso se realice. Somos todos cómplices porque todos estamos avalando que el Mundial se realice en Qatar y todos estamos ansiosos porque empiece el Mundial y de alguna forma supongo que tendremos tendremos alguna responsabilidad en esto. Bueno, ya empezamos la entrevista con el subsecretario de Biblia. Es indudablemente quienes venimos de una filosofía liberal y fundamentalmente de una concepción occidental nos cuesta entender esas cosas, ¿no? Pero por otro lado tenés la atención de cómo aceptás diferentes culturas y la convivencia de diferentes culturas, ¿no? O sea, también a los que somos liberales nos cuesta un poco decir, bueno, ¿hasta dónde? Nosotros tenemos una condición internacional, creemos que nuestros valores son los mejores y que de alguna manera tenemos que transmitirlos hacia todas las sociedades, ¿no? Pero eso también genera alguna tensión. Y como decías recién, yo comparto totalmente, no hay que traspasarle a los jugadores de fútbol esa responsabilidad que de repente está más hacia los gobiernos o a Naciones Unidas, de repente, o al mismo la Organización Mundial del Fútbol, ¿no? Que tendría que decir en determinado lugar donde no se respetan los derechos humanos o las reglas de la OIT, ahí no se está. Pero bueno, tema. Como buen político somos todos los... No, no, es un tema muy interesante, muy complejo. Interesante y entra también las tensiones de las diferentes culturas que hay en el mundo y cómo convivimos y hasta qué punto somos tolerantes o permisivos y hasta qué punto decimos estos son los límites. Para mí está claro que son la declaración de los derechos humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Esos son los límites. No necesariamente quiere decir exportar tu sistema político o exportar determinados... O tu cultura, o tu cultura. Pero entendés que los derechos humanos son inherentes a todos... Inherentes a tu condición de ser humano. Exacto. De todas formas, hay un límite entre ese respeto de alguna forma de la autodeterminación de los pueblos y de cómo se comportan, ¿no? Y no intervenir, por ejemplo, militarmente para llevar tus valores. Y de las diferencias culturales, por ejemplo. Me acuerdo cuando algunos legisladores en la época yo era diputado, mujeres fueron a Irán a visitar y tuvieron que usar pañuelos. Ni que hablar la discusión que hubo en Francia con respecto a la utilización del velo. De todas formas... La prohibición en la escuela laica fue en Francia, ¿se acuerdan? Sí, claro. Pero me da la impresión de que una cosa es esa discusión y otra cosa es, bueno, hasta qué punto sos cómplice de esos países que tienen esos regímenes cuando, por ejemplo, alentás, permitís y, bueno, en realidad en el caso de Cataluña hubo un escándalo de corrupción de por medio para promover un determinado destino, como es el caso de cómo funciona la lógica de los mundiales, y le lavas la cara a un país que hace todo ese tipo de cosas. Está bien, no lo intervengas para llevar tus valores o tu sistema político o tu... O el respeto de los derechos humanos. No les da la oportunidad de generar una economía. Totalmente de acuerdo. Pasó mucho con todos los asiáticos que fueron a trabajar al mundial, que no respetaban las condiciones mínimas de trabajo en la construcción de esos estadios. Es un tema interesante. Abrimos formalmente la entrevista. Vamos a nuestro tema porque el... Está bien. El Ministerio de Vivienda realizó en las últimas semanas entregas de proyectos habitacionales, sus autoridades defendieron los resultados, dijeron que había adjudicaciones superiores a lo hecho en el gobierno anterior. La respuesta de la oposición, sin embargo, fue que todas las obras hoy inauguradas fueron iniciadas por la anterior gestión. Además de todo esto, el gobierno proyecta comenzar antes de fin de año con obras en 14 asentamientos, que son parte del plan Avanzar, y licitar la construcción de los dos primeros edificios cuya estructura va a ser íntegramente de madera. Para hablar sobre estas y otras cosas, ahora recibimos de manera formal, porque ya lo habíamos recibido, al subsecretario de Vivienda Tabareja, Cambridge. Muchas gracias. Un gusto estar con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bien. Bueno, estamos en la mitad del periodo, estos números que hablábamos recién, lo que dice el gobierno, lo que dice la oposición sobre las obras. ¿Cuál es el cumplimiento concreto del porcentaje de obras previstas? Como siempre, a veces las realidades están en los puntos intermedios. O sea, por un lado, lo que tú decías de la oposición, que plantea de que el plan de obras que hoy estamos inaugurando, en algunos casos, son del gobierno anterior, y sí, está bien. Y así es, porque los procesos de construcción son lentos, y a veces cuando nosotros en este mismo lugar decíamos que teníamos un compromiso del Ministerio o un presupuesto muy comprometido desde el punto de vista de nuestra discrecionalidad, era eso. Nos dejaron mucho armado y entonces, recién a partir de ahora, de alguna forma, podemos empezar a darle un perfil más propio a lo que ha sido este proceso o este gobierno. Por otro lado, el grado de cumplimiento está dentro de los parámetros que esperábamos. Si comparamos estos dos primeros años de gobierno con los dos primeros años del gobierno del frente, tenemos un porcentaje de ejecución en cantidad de viviendas de un 3%. Y bueno, aspiramos al finalizar el gobierno, estar por encima del 10, el 15% de la ejecución del quinquenio pasado. Tengamos en cuenta que también hemos tenido un poquito de viento en contra, los primeros dos años de pandemia afectaron en algo los procesos, en algo, porque se tomaron medidas para paliar, de hecho hubo un aumento bastante importante de lo que es el empleo en la construcción, hoy estamos en 57.000 personas empleadas directamente en la construcción, y se acuerdan, hoy ya parece lejano eso que hablábamos de las perillas, pero una de las perillas que justamente se trató de no cerrar o de cerrar lo menos posible fue la de la construcción, en eso destaco lo que fue el papel de los empresarios, el ZUNCA, el Ministerio de Trabajo, que se generaron las condiciones como para poder trabajar, y de esa forma ese motor nunca paró. La construcción siguió, en el año 2021 tuvimos un récord de proyectos presentados a través de la vivienda de interés social, más de 5.000 viviendas, y creemos que este año se puede llegar a superar también, a través de esa vivienda de interés social, el récord del año 21. Algo ya viene diciendo, pero para poder ordenarlo, porque confieso que cada vez que nos metemos en este tema, a veces hasta me cuesta entender cómo es las distintas líneas que tiene el Ministerio de Vivienda para trabajar en el tema, me imagino que para la gente también debe ser compleja. Totalmente. Podemos como hacer una puesta a punto de las distintas acciones o estrategias que tiene el Ministerio en ese frente, porque están asentamientos, cooperativas de vivienda, vivienda promovida. Tiene muchos programas, tiene programas que van desde la construcción, la autoconstrucción, lo que tú decías, cooperativismo, lo que es el sistema cooperativo en su conjunto, después tenés el programa de construcción de viviendas por licitación, tenés lo que son las relocalizaciones, y bueno, después está todo lo que tiene que ver con el tema asentamientos o integración de asentamientos irregulares, que fue la creación de la DINISU, donde ahí entra el PNR, el Plan Mejoramiento de Barrios, y el Plan Juntos. Trato de no decir los, digamos, los nombres, porque en el sentido de achicarlos, porque me han dicho eso, vos decís PMB y la gente no sabe lo que es PMB. Bueno, Plan Mejoramiento de Barrios es lo que era antes el PI, que tiene una memoria institucional prácticamente de más de 20 años, que está hacia el lado de la regularización de asentamientos, pero como bien lo dice, más orientado hacia la mejora del barrio. El componente de mejora de vivienda en el Plan Mejoramiento de Barrios no llega a más de un 20%, la gran mayoría es mejora de infraestructura que mejora indudablemente lo que es la vida de las personas. El Plan Juntos es una especie de tax force, se acuerda que fue un plan que en su momento generó el presidente Mujica, era una suerte de complementación público-privado, después pasó más institucionalmente el gobierno de Vázquez y en nuestro gobierno pasó a ser un programa, o sea, se institucionalizó totalmente. Eso es una especie de tax force donde va la fuerza de tareas rápida, donde actúan sectores más comprometidos de la sociedad, donde las condiciones básicas insatisfechas son las mínimas. Y después, bueno, tenemos lo que es el Plan Nacional de Relocalizaciones, que ahora está en la Dirección Nacional de Integración Social Urbana, y eso en aquellos lugares donde no se puede regularizar por razones de que no cumplan la ley de Orgumento Territorial, porque se inundan, bueno, eso va hacia otro lugar, se relocalizan. En esas relocalizaciones tenés dos partes, una que puede ser vivienda nueva, que es construcción, y en algunos casos la compra de vivienda usada. Capaz que te entreveré más de lo que te aclaré, pero la verdad que sí, el funcionamiento del Ministerio es complejo, por suerte hay muchos programas. O sea, todo eso que mencionaba respecto al Plan de Mejoramiento de Barrios, el Plan de Relocalizaciones y el Plan Juntos, en realidad, se terminan coordinando y trabajando bajo el paraguas del Plan Avanzar, que es el plan de batalla del Ministerio de Vivienda en Asentamientos. Yo te diría que en el tema de asentamientos es la apuesta del gobierno, no solo del Ministerio de Vivienda, la apuesta del gobierno a duplicar la inversión que se ha hecho históricamente a nivel de asentamientos y tratar de trabajar al mismo tiempo en todo el país, que era un poco lo que adelantaba tu compañera, en cuanto a que aspiramos, antes de fin de año, estar trabajando en 14 asentamientos nuevos de los que ya se vienen trabajando. Y tenemos ya presentados por los diferentes gobiernos departamentales 32, 33 perfiles de proyectos, así que creemos que el año que viene va a haber un fuerte impulso para este programa. Siguiendo con el análisis de resultados, me gustaría consultarle cuánto pesa el hecho de que cuando empezó la administración, la ministra habló de la promesa de construir 50.000 viviendas nuevas. Es cierto que hace días distinguió que eso no fue una promesa electoral, pero lo cierto es que ese número se manifestó, se puso arriba de la mesa y de alguna manera quedó instalado en la opinión pública. Entonces, a la hora de hacer el balance de resultados, estamos lejos de conseguir ese monto, ¿qué evaluación podemos hacer de la gestión en ese sentido? Yo primero quiero aclarar eso porque cuando la ministra habló de generar esas 50.000 viviendas, lo habló antes de asumir y nunca nombró 50.000 viviendas. Lo que le preguntaron fue, fue una entrevista de un medio y fue antes de asumir como ministro, le preguntaron, ¿cuál es el déficit habitacional? Entre 50.000 y 60.000 viviendas. ¿Cuál es la aspiración? Cerrar esa brecha habitacional. Obviamente el periodista copete, se van a construir 50.000 viviendas. Bueno, yo quiero que nos den tiempo. Nosotros si queremos pegarle al árbol hay que apuntarle al cielo. Y bueno, nuestra aspiración es hacer la mayor cantidad. O sea, hoy estamos en un buen número, tenemos en los dos años anteriores se hicieron cerca de 10.000 viviendas nuevas, atrás de los programas del ministerio. En este momento tenemos 6.000 en construcción, o sea, estamos en 16.000 y estamos a mitad del periodo. Todavía el plan avanzar no arrancó. El sueño es en obra que estamos trabajando, que es otro programa nuevo que tiene el ministerio. Ya se han presentado proyectos por 1.700 viviendas y ya hace 400 ya están aprobadas y ya hay un núcleo que está empezando en la ciudad de Pando. Vamos de a poco. ¿Pero ustedes optimizan que se puede entonces conseguir laudar esa brecha que definió la ministra? Yo creo que laudar la brecha va a ser difícil, pero yo lo que creo es que tenemos que apuntar siempre a más, a la expectativa mayor. Obviamente, a ver, es lógico que haya una tensión entre los que trabajamos en la parte política, metemos recursos que no son nuestros, y ustedes que obviamente quieren sacar la mayor información y está bien, ese es su trabajo y ese es el juego libre de la democracia. A mí me cuesta decir números porque uno ya tiene algunos años en esto y sabe que después hay variables que no manejas. A ver, guerra en Ucraña. ¿Qué íbamos a pensar nosotros? ¿Qué íbamos a estar con inflación, crecimiento de los precios de combustible? Pandemia, clima, se viene una sequía. Capaz que la gran problemática dentro de, no sé, dos meses, estamos pensando cómo hacemos para salvar el ganado o el sector agropecuario y las prioridades en un gobierno a veces cambian. Por eso a mí me cuesta mucho dar números. ¿Cuál es la expectativa? La máxima. Entonces apuntamos al cielo. No debería haber una cifra respecto, por ejemplo, a la brecha habitacional de cuánto debería ser, porque de alguna forma la ciudadanía cuando pase raya y le renueve la confianza, no le renueve la confianza al gobierno, tiene que tener un parámetro para decir, bueno, acá el gobierno... Realista. Exactamente. Realista, más allá de lo que tú nos gustaría. Tan así es que, justamente, danos un añito y medio más, en junio del 2024, estamos acá, sí, si Dios quiere. Pero si en junio del 2024 fijan el objetivo... No, no, el objetivo está fijado, ya te lo dije, el cielo. Nosotros vamos a llegar a la mayor cantidad, en el presupuesto están en el entorno de 31.000 viviendas, pero vamos a ver todo lo que hay en complementación privada y en este nuevo plan, en estos nuevos dos planes, que es el avanzar y que tiene que ver también con el sueño senobra, vamos a ver cómo reacciona y también cómo funciona la economía del mundo. En el avanzar también hay un objetivo que es el de 40 asentamientos. 40 asentamientos nuevos. En total es intervenir al final del periodo en 120 asentamientos y el objetivo principal es que por primera vez en todo el proceso histórico de los asentamientos en Uruguay, cuando haya un cambio de gobierno, haya menos asentamientos que cuando se inició. Ahí está, quedan un montón igual, ¿no? Van a quedar como... Por eso, van a quedar... Hay 650, acá 120, estamos en el entorno de más o menos 500 asentamientos que van a estar esperando. Y sobre esos 500 asentamientos, ¿hay algún plan, no digo para solucionarlos, ¿no? Erradicar los asentamientos sería un plan demasiado ambicioso, pero ¿hay algún plan pensado para esos 500 lugares donde hubo tantas familias? Nuestra apuesta es que este plan avanzar se transforme en una política de Estado. Así como en su momento Moevir arrancó allá por el año 67 con la erradicación de la vivienda rural y después se transformó en una política nacional que traspasó a todos los gobiernos y de alguna forma ha ido generando que no haya más asentamientos rurales. Creemos que el plan avanzar, esperemos que en menos tiempo se transforme en una política de gobierno, haya una mayor inversión. Esto hay que tener claro que se arregla con plata, ¿no? O sea, y es regla de tres sencillita. Si vamos a hacer 120 con 480 millones de dólares, todo el resto, ¿cuánto se precisa? Bueno, más de 2.000 millones de dólares. Ahí para poner en los números que se han dejado... A ver que ya le llegó una pregunta a tu compañera. No, no, solo para contabilizarte que el aporte de Moreira fue el 19 de abril de 2020, después de haber asumido, y el entrecomillado textual que dijo la Ministra fue quiero construir 500.000 viviendas. Es algo realmente muy ambicioso. Nos hemos marcado unas 50.000 viviendas. Es lo mismo que... Después pásamelo, yo recuerdo que fue en el diario El País. En el diario El País, 19 de 2020. Antes, la entrevista fue antes de asumir. Pero puede ser. Bueno, no cambia igual, ¿no? O sea, unos días antes, unos días después. Pero lo marcó como un objetivo ambicioso y... Por eso vos me preguntabas, ¿cuál es el objetivo? Bueno, siempre cerrar. Si en aquel momento vos te decían que ibas a hacer menos viviendas del cierre, te iban a decir, ah, qué horrible, qué pantoso. El objetivo siempre es ese, cerrar. Claro, sí, si decís que vas a que el objetivo son 50.000 viviendas y no las cumplís, también es espantoso, ¿no? O sea, es mucho mejor plantear 25.000 y que las cumplas a plantear 50.000 y que no ocurran. Más allá de que vos te preparás para lo mejor, pero... Claro, hay que ser realistas también, ¿no? Yo creo que el Ministerio se ha planteado objetivos realistas a tal punto de que venimos trabajando bien, venimos, como te digo, superando lo que fue el quinquenio pasado, apostamos a más y, bueno, los procesos se van llevando adelante. O sea que yo soy, como decía Cataldi, biológicamente optimista. Pasando en limpio, los números del plan avanzar. Son 120 asentamientos. En el momento que se lanzó el plan, eran 60 que ya estaban previstos, ahí 40 que se habían seguido trabajando, 20 que se habían detenido un poco por la pandemia y se retomaba el trabajo, y los otros 60 que eran nuevos de este gobierno con 120 millones de dólares, 240 millones de dólares logrados a través del fideicomiso, aquel que dio tanto que hablar porque se discutió en la rendición de cuentas. En este momento se lanzaron, dijo, los primeros 14 de esos 60 nuevos. En este momento arrancó ya en Paisandú el Antena 35. Continuarán con el Antena Nuevo, Nueva Antena, y con el Parc Sacra. Y semana que viene probablemente está arrancando Florida y en los próximos días también en Durazno. Esos 14 primeros que arrancan se van a continuar en el año que viene. Tenemos la licencia de la construcción, lamentablemente, en el medio, pero venimos bien. Y el dinero está garantizado. Totalmente. Esa fue otra discusión media insólita, pero bueno, viste que la cosa política a veces tiene ese tipo de discusiones. Los recursos están, están garantizados por el fideicomiso. Se va tratando que en la medida que se ejecuta. En la medida que se ejecuta. Yo te diría que el desafío más grande que tenemos es exactamente el contrario. Ejecutar. Ejecutar los recursos que tengamos. Tienen identificados los asentamientos, lamentablemente los asentamientos no faltan, tienen el instrumento financiero para hacerlo, lo que está en discusión es si logran ejecutar a una velocidad en la cual puedan efectivamente hacer las obras que están planificadas, o sea, estos 60 nuevos. Indudablemente, yo te diría que ese es el desafío. Vos me preguntás, ¿qué es el desafío que tenemos hoy con el cual estamos todos los días? Es tratar de justamente esos recursos que dieron tanto trabajo conseguirlos, se logren ejecutar en estos dos años y medio que quedan de gobierno. La planificación que ustedes tienen respecto a esos 60 es que estén todos comenzados, que estén una parte comenzados, que estén una parte terminados, ¿cómo es concretamente? Hay de todo como en botica. También el proceso de regularización es lento, lo que queremos es achicar esos procesos lentos. Generalmente un proceso de regularización de un asentamiento lleva de 8 a 12 años, queremos achicarlo a 3, entonces indudablemente muchos de estos nuevos que empecemos, algunos podrán estar terminados y otros no van a estar. Y así otros van a estar en el comienzo. Obviamente cualquier gobierno y cualquier gobernante quiere terminar la mayor cantidad, pero ¿qué velocidad? Y bueno, arrancamos con 33 perfiles que ya están siendo estudiados por la DINISO y 14 que empezaron antes de fin de año. Y bueno, ¿cuánto es la velocidad que tengamos de capacidad? Depende mucho también de otros actores que juegan, que son los gobiernos departamentales. La última y ya abro el juego, perdón. No, tranquilo. Me quedé pensando en que ustedes tienen 60 que en definitiva heredaron del gobierno anterior y 60 nuevos que están proponiendo. Quiere decir que, por ejemplo, si no inauguraran ninguno de esos 60 en estos años, le heredarían al nuevo gobierno 60, que es básicamente la misma cantidad que ustedes heredaron. Sí, si lo querés ver así, sí. Y entonces, ¿dónde está el cambio sustantivo en relación a la inversión récord en asentamientos? En que hiciste los 60 que ya venían, que para eso vos previsabas 240 millones de dólares y tenés otros 60 que ya tenés la fuente de financiamiento y ya los comenzaste. Porque la financiación sale de ahora. Sale de ahora. A ver, históricamente, como te digo, se gastaban 240 millones de dólares en los diferentes programas. Acá lo que se hizo, se mantuvo. Como que hemos hablado mil veces acá, nosotros no somos refundaciones. Yo entiendo que nos vamos arrimando los tiempos políticos y la discusión es casi de barra brava. Yo no quiero entrar en eso. El gobierno anterior gastó mucha plata, no alcanzó. El gobierno anterior gastó mucha plata, no alcanzó. Esto viene, el PI surge con Sanguinetti. El año 98, 99, lo continuó Jorge Valle y lo continuaban todos los gobiernos. Ahora, ¿eso alcanzó? No. Y además otro tema muy importante en el avanzar es justamente todo lo que tiene que ver con las políticas de prevención. Porque de nada sirve que el Estado, el Estado somos los uruguayos, plata de ustedes, de nuestro impuesto. Esos recursos, si nosotros seguimos gastándolo de esta forma pero no hacemos una prevención y una política de prevención, obviamente estamos tirando agua en un balderroto. Bueno, uno de los grandes temas que se ha trabajado con todos los gobiernos departamentales es en la parte de prevención. Y otro tema que nosotros queremos poner en la discusión política es los cambios a la ley de ordenamiento territorial que ya están en el Poder Ejecutivo para que vayan al Parlamento y también haya una discusión profunda sobre cómo crece la mancha urbana y cómo se generan justamente esos lotes con servicio a precios accesibles para que la gente no tenga que estar ocupando. Vamos a los edificios de madera que fue otra de las cuestiones que tuvo alguna polémica por el material. La prevención es que se construyan dos, ahora no más. Sí, hoy tenemos justamente una visita, ya aprovechamos e invitamos a los que les interese el tema a las 2 de la tarde en Presidencia de la República, en el Salón de Actos. Hay 5 técnicos finlandeses que nos vienen a visitar a contarnos un poco la experiencia de ellos. Estuvieron recorriendo el Uruguay y viendo en qué punto estamos parados y fundamentalmente para hablar de todo el tema de las normativas que tienen que ver con la construcción de edificios en altura, en madera, porque construcción en madera hay... No, por supuesto, estamos hablando de edificios, ¿no? Pero lo que estamos hablando es la propiedad horizontal y fundamentalmente políticas sociales de construcción de viviendas en madera. Sí, la intención es por lo menos arrancar un par de edificios por parte del Ministerio, uno a través de la ANB, otro directamente el Ministerio, uno en la Ciudad Vieja, otro sería en el departamento de Durazno. También en Canelones, en un proyecto que es privado, pero que está trabajando la ANB, habría, ¿se acuerdan allá en la Ciudad de la Costa un predio importante que el Banco Hipotecario no había logrado... Que quedó, que quedó el esqueleto. Bueno, se llamó a licitación. Parte de esa construcción también va a ser en madera. Nos decía el otro día el Intendente de la FLUF que la Casa de la Cultura la va a hacer en madera. El mundo está yendo hacia sistemas constructivos que de alguna manera no impacten sobre el ambiente como impactan los sistemas constructivos tradicionales. ¿Y se puede estar tranquilo? Digamos, hay estudios que avalen que este tipo de construcción, que además es un poco más barata, sea resistente, dure la misma cantidad que un edificio común, sin riesgo para los habitantes. En fin, ¿todo eso está ya pasada a la raya? Está altamente estudiado, no estamos inventando nada. En Canadá, Estados Unidos, en Chile, Brasil, en Europa, ni que hablar en los países nórdicos, hay una cultura. Japón, por ejemplo, que también nos ha ayudado mucho, Japón, en cuanto a todo su conocimiento. Acá hay que tener claro, o al menos creo que hay que tener claro, es que si seguimos con los métodos de construcción tradicionales, de acá al 2060, la cantidad de gases de efecto invernadero que vamos a dar a la atmósfera, prácticamente hace muy difícil la existencia del ser humano. Es un tema ya de supervivencia. El tema de la madera, como capturadora del dióxido de carbono y la construcción en madera, es a nivel mundial, no es un invento nuestro, no es algo que se nos está ocurriendo. Creo que Uruguay tiene sí unas condiciones que otros países no tienen, que es las necesidades, tiene la cadena forestal y el 95%, 90% de nuestros pinos están yendo del país sin ningún valor agregado. ¿Por qué no damos valor agregado? Concretamente ahora se está instalando, se instaló en Tacuarembó una empresa de CLT y que creo que nos va a poner a nivel de la región y a nivel mundial en uno de los lugares preponderantes con respecto a la construcción en madera. Así que creo que tenemos para ganar por todos lados, medioambiental, generación de empleo, valor agregado, no veo por qué no, que los uruguayos somos más conservadores de lo que creemos. Me gustaría preguntarle cómo vienen siendo los números de la entrega de viviendas en la categoría de cooperativas, porque las distintas organizaciones ya han advertido que el nivel de avance viene lento y que incluso la frecuencia de los sorteos también se ha reducido. De hecho, en una nota hace un año en la diaria, también afirmaron que si no existe una política mucho más activa por parte del Ministerio, en términos generales, el quinquenio va a terminar con un déficit de 90.000 viviendas. Sí, yo lo leí ese informe, no sé dónde sacan esa cifra de 90.000. El sistema cooperativo se lleva más del 50% del Fondo Nacional de Viviendas. El Fondo Nacional de Viviendas en el quinquenio son unos 1.200 millones de dólares, o sea que el sistema cooperativo va a recibir más que el plan avanzar, para que tengan idea. Que los recursos son escasos y que siempre se pretende más, está perfecto. Creo que ha habido un trabajo muy de vuelta con las cooperativas, con las diferentes organizaciones de cooperativas. En eso tengo que decir que la Ministra, la verdad, que ha sido muy condescendiente, tiene reuniones periódicas con Fugban, con Covipro, con las diferentes organizaciones cooperativistas. Sigue siendo el principal programa del gobierno, el principal, sale más de la mitad del Fondo Nacional de Viviendas, va para ahí. Ahora, lo que pasa es que no puede ser el Ministerio de Cooperativismo. El Ministerio tiene otro programa que también tiene que tener... ¿Y cuántas viviendas se han entregado entonces? Y en cooperativas, si no me equivoco, unas 6.000, y estimamos de acá al fin del periodo unas 7.000 más. O sea, vamos a andar entre 12.000 y 13.000 viviendas a través del sistema cooperativo. Ya tenemos que cerrar, pero ¿qué nivel de movimiento está teniendo? Le saco el sombrero del ministro. Dentro de su sector y en el partido Colorado de cara al 2024. Ah, yo soy de aquellas personas que voy a trabajar por mi partido independientemente de las circunstancias y de las candidaturas. Yo soy de Sanguinetti toda la vida, hemos estado ahí. Desde el comunista Chapa 15 de Luis Valle, mi abuelo y mi padre fueron fundadores de la lista 15 con Luis Valle en Canelones, o sea, tenemos una identidad bien clara con respecto a eso y vamos a trabajar. Soy de las personas que no están enloquecidas con el tema de las candidaturas porque tengo claro cuál va a ser mi trabajo. Luchar por las ideas de Don Pepe, de justicia social, de libertad económica, de la máxima libertad posible. Así que en ese sentido no me... No le desvela el tema de que no haya un nombre claro sobre eso. No, no, a mí cuando me vienen a preguntar, yo digo, gente preparada del partido tiene. El tema a veces es que no tengan los votos, pero gente preparada para ser presidente nos sobra. Hoy todos los partidos, ya más o menos el tablero de candidaturas, por lo menos se va viendo, ¿no? Los nombres están sobre la mesa. El Partido Colorado es el único, creo, que no tiene uno o dos nombres por lo menos definidos. A veces te pasa que los tenés al lado y no los ves. Yo creo que hay gente ya hoy dentro del partido, claramente los primeros son los ministros, la verdad, las personas que están en primera línea. Esos son candidatos para mí naturales. ¿Cuál entiende usted que podría ser el perfil más atractivo? Para... Para candidatearse. A mí me gustan siempre los que tengan más identificación con el vallismo. ¿Como por ejemplo? Y bueno, yo te diría que tanto el ministro Viera, como Peña, como el propio Robert Silva, son personas que siempre han estado de una línea bien vallista. Pero hay otros nombres, no solo esos. Pero a mí me gusta siempre ese perfil. El tema educativo para nosotros es sustancial. Mire, en el libro que sacó Sanguinetti, que generó tanta polémica sobre... La fuerza de las ideas. La fuerza de las ideas. Hay una foto de mi madre siendo maestra en la reforma del año 1972. Esa reforma después nos generó un atentado en nuestra casa, esa reunión en el Cine 18 de mayo. O sea que venimos del año 1972 convencidos que la reforma educativa es sustancial para generar personas libres y con pensamiento crítico. No solo para poder acceder a un mercado, sino para ser ciudadanos de una república. En ese sentimiento republicano, para nosotros la reforma educativa siempre es una prioridad. Lo fue en el gobierno de Sanguinetti, lo continuó siendo en el gobierno del doctor Jorge Valle, y lo es ahora en la coalición de gobierno, donde ustedes ven bien que el Partido Colorado es quien toma esa bandera, porque entendemos que es la forma de crecimiento social y de crecimiento de un país. ¿Y cómo se dan guinetistas? ¿Y vuelve Bordaberri? Yo ya lo voté a Bordaberri. Creo que es una persona que va a traer mucho voto. Hay mucha gente que lo ve. Fue un muy buen ministro, fue un muy buen senador. ¿Lo apoyaría? No, no tendría inconveniente en apoyarlo. Muy bien, Tabarés Jaquenbroch, subsecretario de Vivienda, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Un placer, como siempre. Nosotros hacemos...